La naturaleza, la maravillosa imagen del arribar de Algo Leal. La naturaleza, la maravillosa imagen del arribar de Algo Leal, a la ribera del lindo. La naturaleza, la maravillosa imagen del arribar de Algo Leal. La naturaleza, la maravillosa imagen del arribar de Algo Leal. La naturaleza, la maravillosa imagen del arribar de Algo Leal. La naturaleza, la maravillosa imagen del arribar de Algo Leal. La naturaleza, la maravillosa imagen del arribar de Algo Leal.